Muy buenos días, Rodi, para vos y para todos los televidentes. Así es, ya estamos ubicados aquí sobre Rodríguez Peña, pasando Carril Ponce. Así quedó este vehículo anoche. Precisamente por un accidente que ocurrió en horas de la noche, el conductor del vehículo se dirigía, del vehículo Gol, que observan en imágenes, se dirigía hacia el oeste, hacia el centro, perdió el control del vehículo y impactó contra la columna de alumbrado público que estaba en el costado. Ha quedado en sentido contrario y realmente, por fortuna, debemos decir que el conductor se encuentra en buen estado de salud. Vamos a hablar brevemente con el padre, el papá, que está aquí en el lugar. No va a salir en cámara, pero le vamos a preguntar, primero y principal, cómo se encuentra su hijo. Muy buenos días. Buen día. No, está muy bien. Lo único que tiene es los golpes y, bueno, perdió el conocimiento, pero lo atendieron en el hospital central, hicieron todos los estudios y ahora a las 8 de la mañana le dieron el alto. ¿Pudo hablar con él? ¿Qué le dijo del accidente? ¿Perdió el control del auto? No, no, no se acuerda de nada porque está con pérdida de conocimiento. Lo tiene que ver un neurólogo, tratarlo, a ver por qué no se recupera el conocimiento. Pero lo demás, qué sé yo, golpe, lo único que tiene, quebradura, no tiene nada. Hay que dar gracias a Dios que se encuentra bien por, digamos, la dimensión del accidente, ¿no? Ha quedado destruido el vehículo. Sí, sí, quedó totalmente destruido. No sabemos qué pasó, directamente vamos a esperar a que él nos cuente qué es lo que pasó. ¿Iba solo, no? Solo, solo. ¿A qué hora ocurrió? 10 y 40 a la noche. Ahora lo están sacando en este momento, muchas gracias. No, de nada. Bueno, en este momento están sacando el vehículo de la sequía. Así está la situación, Rodi. Le informamos a todos los conductores que transitan a esta hora de la mañana por carril Rodríguez Peña, que se encuentra media trocha obstruida en dirección hacia el oeste, hacia el centro, producto de este choque que ocurrió anoche, pero están sacando el vehículo en este momento. Estamos hablando de un gol. Entonces el conductor, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud, circulaba con dirección hacia el oeste, perdió el control del vehículo e impactó contra este poste de luz que ven aquí en imágenes.